Música 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 Y a ver tromba, y a ver chazamente fiel Y de romienza, a ver chaz en un latín Y chito sarapias, a chito sarapelas Y chito arroia, a ver sabor en guilhavas Y chito sarapias, a chito sarapelas Y chito arroia, a ver sabor en guilhavas Música 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 Takže tuhle písničku bych chtěl speciálně věnovat mému strejdovi z Anglie, Romanovi Lásukovi a jeho celé rodině. Música 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 Takže tuhletu skladbičku bych chtěli speciálně věnovat Antonovi Ondičovi z Měrovic a celé jeho rodině. Música 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 M Canyon Música 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 Y ya goí táglo y bujáka zarói Y ya goí táglo y bujáka zarói Ničo je to, niza grava, ni lo pek odenada Ničo je to, niza grava, ni lo pek odenada ¡Gracias por ver el video! A djojez doje, zahrava, pičo me konje da. Pročehi me djava, a buči me gerava, a romale i djavale, a love me zaroda. A romale i djavale, a love me zaroda. A love me zaroda, i ande kač ma piram. A love me, a biava, a romjima gmarela. A love me, a biava, a romjima gmarela. Opa! 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 A love me zaroda, a romale i djavale, a love me zaroda. A love me zaroda, i ande kač ma piram. A love me, a biava, a romjima gmarela. A love me, a biava, a romjima gmarela. A love me, 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 a romjima gmarela. ¡Oh, oh, oh! ¡Y de la ley, son me queridos míos, y romales yo! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Abo me sierta bolí! ¡Abo yo se escorí, ¡bo yo se escorí! ¡Poji, chud, pomoz mi! ¡Bi, bobo yo se escorí, ¡bo yo se escorí! ¡Poji, chud, pomoz mi! ¡Abo yo se escorí, ¡bo yo se escorí, ¡boji, chud, pomoz mi! ¡Abo yo se escorí, ¡bo yo se escorí, ¡boji, chud, pomoz mi! ¡Abo yo se escorí, ¡bo yo se escorí, ¡bo yo se escorí, ¡bo yo se escorí! ¡Abo yo se escorí, ¡bo 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 yo se escor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!